¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestra Vero? Hola Jenny, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y espero que los estudiantes también se encuentren muy bien en su casa y ya súper listos para iniciar esta clase. Exactamente, porque el día de hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de sexto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Jenny, alumnas y alumnos que nos ven desde casa. ¿Ustedes recuerdan por qué la Edad Media recibe ese nombre? Yo sí me acuerdo, maestra Vero. Pero recibe ese nombre porque se trató de una etapa intermedia ubicada entre la época antigua y la época moderna. Excelente, Jenny. Pues a partir de esta clase vamos a dejar atrás la Edad Media para conocer lo que ocurrió durante los inicios de eso que se ha nombrado la Edad Moderna. Y mira, para que la Edad Media no diga que la abandonamos así como así, te invito a que veamos este video en el que el historiador Aurelio González nos resume cuál fue el legado de la Edad Media. En conclusión, la Edad Media es significativa para nuestro mundo moderno porque a pesar de que existe una presencia de la antigüedad clásica, nuestro mundo de hoy en día deriva de los planteamientos que sucedieron en aquellos 10 siglos. En aquellos 10 siglos se reestructura la lengua, se reestructura el sistema de creencias, se reestructuran las relaciones personales y eso llega hasta nuestros días. Pensemos que cuando termina la Edad Media se descubre el nuevo mundo y entonces la primera llegada de los hombres europeos al nuevo mundo fue trayendo los conceptos medievales. La importancia del descubrimiento de América es que nosotros, americanos, nos apropiamos de la antigüedad clásica. O sea, a partir de ese momento, Grecia y Roma son nuestros. Si nos hubiera descubierto un caballero japonés llamado Cristóbal Colón, nosotros nos habríamos apropiado de Oriente. Como fue Colón, nos apropiamos de Occidente. Pero eso que implicó la aportación del nuevo mundo a esta sociedad medieval que había terminado. Entonces, si en Europa el contacto es directo de la Edad Media al mundo moderno, también en América hay este pasaje por todo lo que implica la instauración de la cultura del nuevo mundo, la cultura virreinal que asume todo esto. Y seguimos manejando no solo lengua y sistema de creencias, sino también modelos socioculturales que se crean en aquel momento. El amor, el cortejo, la dama son medievales. Y es más, no nos extrañemos. Si pensamos en los grandes éxitos de cine o de librería, si pensamos en la guerra de las galaxias, no es más que la transposición de los códigos de caballeros. Los caballeros Jedi no es más que la transformación de la mesa redonda. Y si nos vamos a otro espacio, si pensamos en Harry Potter, no es más que una presencia de mundos medievales. Y hablo de las formas culturales de gran difusión, porque si nos vamos a aquellos más elitistas, aún es más hacendrada la presencia de la Edad Media. Un espacio de tiempo que conocemos porque también es nuestro. Adiós, Edad Media. Te voy a extrañar con tus castillos, tu sistema feudal, tus pergaminos. Ya, ya, ya. Tranquila, Jenny. Te prometo que lo que aprenderemos sobre la Edad Moderna te va a resultar tan fascinante que a la Edad Media ni la vas a extrañar tanto. Pero, sobre todo, vas a comprender cómo se pasó de una etapa a otra. Ah, ¿y en serio, maestra? Bueno, pues entonces comencemos a aprender sobre los inicios de la Edad Moderna. ¿Y qué siglos corresponden a esos inicios? Porque, a ver, aquí aprendimos que la Edad Media duró 10 siglos, es decir, mil años. Según algunos historiadores, abarcó del siglo V al siglo XV. Sí. Entonces, supongo que la Edad Moderna comenzó en el siglo XV y terminó... ¿Cuándo terminó? Buena pregunta, Jenny. Se considera que la Edad Moderna fue un periodo de tiempo que abarcó desde el siglo XV y hasta finales del siglo XVIII. Y si observan la línea del tiempo que aparece en su pantalla, podrán darse cuenta que el inicio de la Edad Moderna suele fijarse con la caída de Constantinopla en 1453 o con el descubrimiento de América en 1492. El final de la Edad Moderna suele situarse en el siglo XVIII, con el estallido de la Revolución Francesa en 1789 o incluso, un poco antes, con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776. Veo entonces que la Edad Moderna comprende tan solo unos tres o casi cuatro siglos aproximadamente. Exactamente, Jenny. ¡Ay, qué periodo de tiempo tan cortitito! Bueno, digo, cortito en comparación con los 10 siglos que duró la Edad Media. Sí, podemos decir que la Edad Moderna fue un periodo de tiempo más corto en comparación de la Edad Media. Sin embargo, lo que aprenderemos es que, a pesar de su corta duración, se trató de una etapa en la que ocurrieron tantas y tan profundas transformaciones que la historia del mundo entero nunca volvió a ser la misma. ¡Wow! Bastante interesante, maestra. Y es que, precisamente porque se trata de un periodo de la historia en el que se registraron tantos cambios, en esta clase y las siguientes, solo aprenderemos sobre lo que ocurrió durante los primeros dos siglos de la Edad Moderna, es decir, durante los siglos XV y XVI. ¡Ah, ya veo! Aprenderemos sobre lo que ocurrió durante el periodo que los historiadores llaman el Renacimiento. Exacto, Jenny. El Renacimiento, la primera etapa de la Edad Moderna. Veo que en nuestro libro de historia, en la página 108, se dice lo siguiente sobre el Renacimiento. Durante el siglo XV, la población de Europa aumentó y crecieron las ciudades. Comenzaron a cambiar las ideas medievales acerca del mundo y ocurrieron transformaciones profundas, como el resurgimiento de las artes, las ciencias y la filosofía a partir de la recuperación del legado de las civilizaciones griega y romana. Además, gracias a la invención de la imprenta, fue posible difundir ideas y conocimientos a grandes poblaciones. A esta etapa de la historia de Europa se le conoce como Renacimiento. Efectivamente, el Renacimiento, como su nombre lo dice, se considera que fue una etapa de renovación, de resurgimiento, de cambios profundos, que se pusieron de manifiesto en las artes, la filosofía, la ciencia, la religión, la política y la economía de la Europa de los siglos XV al XVI. Alumnos y alumnas que nos ven en casa, ¿ustedes qué creen que provocó estos cambios? ¿Qué pasó a finales de la Edad Media que hizo posible dar un paso hacia una nueva etapa? Pues como lo leíste en tu libro de texto, los historiadores explican que a principios del siglo XV, después de la terrible peste negra que provocó muertes y hambrunas, las sociedades medievales comenzaron a recuperarse, aumentó la población, aumentó la producción agrícola y aumentó el comercio entre Europa y Oriente. Gracias a esto, las ciudades medievales crecieron y se fortalecieron. Cobraron importancia como lugares de los intercambios comerciales, pero también como los nuevos centros político-administrativos de los reinos, es decir, como los lugares desde donde gobernaba el monarca, el rey que ahora concentraba mayor poder y fuerza. En estas pujantes ciudades se construyeron nuevos palacios, catedrales, edificios y universidades. Ejemplos claros de estas ciudades en crecimiento fueron las ciudades italianas de Florencia, Génova, Venecia y Roma. En estas ciudades italianas, grandes artistas e inventores comenzaron a impulsar nuevos conocimientos, nuevos inventos y nuevas manifestaciones artísticas, recuperando, entre otras cosas, el legado griego y romano de la antigüedad. Bueno, estoy segura de que ustedes, alumnas y alumnos en casa, saben muy bien quién fue uno de esos grandes artistas e inventores italianos que renovaron las artes y las ciencias en la Europa del siglo XV, ¿no? Y sí, les muestro esta pintura, ¿sabrán? ¿Ya ven? ¿Sí saben? ¡Leonardo da Vinci! ¡Efectivamente! Leonardo da Vinci fue uno de los genios del Renacimiento y de la humanidad. Conozcamos más sobre su obra y su historia con este video. Leonardo da Vinci Símbolo del Renacimiento La habilidad de Leonardo para examinar el movimiento quedó plasmada en su arte gracias al trazo de su pincel. Con el tiempo, realizaría dos de las pinturas más célebres de la historia. La Mona Lisa. Sus investigaciones científicas conformaron su arte. Leonardo arrancó la piel de los rostros de los cadáveres. Delineó los músculos que mueven los labios para pintar después la sonrisa más inolvidable del mundo. La última cena. Exploró la matemática de la óptica. Mostró cómo inciden los rayos de luz en la córnea para conseguir la mágica ilusión del juego de perspectivas de la última cena. La analogía que estableció Leonardo fue entre el cuerpo humano y las máquinas. Comparó el movimiento de los músculos y el del cuerpo con las reglas mecánicas que había aprendido en sus estudios de ingeniería. Su descomunal ballesta, una ciudad ideal, el helicóptero, el paracaídas, el automóvil, tanques de guerra mortíferos, entre muchos otros inventos, fue en los que difuminó las fronteras entre la ciencia y el arte. También lo hizo entre la realidad y la fantasía. El hombre de Vitruvio Su capacidad para combinar arte y ciencia, simbolizada por su dibujo de un hombre completamente proporcionado, con los brazos extendidos dentro de un círculo y un cuadrado, lo convirtió en el genio más innovador de la historia. Los estudios anatómicos de Leonardo culminaron con su descripción del comienzo de la vida. Su dibujo en el feto proyecta una cualidad espiritual que trascendió sus otros estudios anatómicos. La mejor manera de contemplar su vida es con la misma actitud con la que Leonardo observaba el mundo, lleno de curiosidad y de entusiasmo por sus infinitas maravillas. Al conocer más sobre la obra de Da Vinci, me doy cuenta que el Renacimiento fue, ante todo, un movimiento artístico y cultural. Sí y no. Efectivamente fue un movimiento artístico y cultural impulsado por los genios italianos como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Maquiavelo, entre otros. Sin embargo, el Renacimiento fue más que eso. Aquí nos vamos a referir al Renacimiento como una etapa histórica entre el siglo XV y el XVI, que trae consigo otros cambios. ¿Otros cambios? ¿Como cuáles? Ah, bueno, como les decía anteriormente, uno de esos cambios fue el fortalecimiento de las monarquías europeas. Entonces, durante los siglos XV y XVI, los monarcas europeos van a comenzar a concentrar más y más poder. Y aparte, eso les va a permitir tener un mayor control sobre sus territorios y sus súbditos. O sea, que ya no vamos a tener reinos feudales dispersos peleándose entre sí, sino ahora estados cada vez más grandes y unificados bajo la figura de un solo rey o monarca. Exacto, Jenny. Ejemplos de estas monarquías fueron la de Castilla y Aragón, en la actual España, la de Portugal, la de Francia y la de Inglaterra. Otro cambio importante del periodo fue el ya mencionado Movimiento Artístico y Cultural, encabezado por Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Nicolás Maquiavelo y otros artistas y pensadores italianos, quienes desarrollaron una nueva visión del ser humano y del mundo. De acuerdo con esta nueva visión, la reflexión y la investigación se consideran los mejores medios para conocer el mundo, dejando de lado las creencias religiosas que predominaron durante la Edad Media. ¡Ah! Por eso el cuadro dice que Dios dejó de ser pensado como el centro del universo. Ahora fue el ser humano quien ocupó ese lugar, lo que abrió el camino hacia un nuevo humanismo. Así es. Hay que agregar que esta época fue también de grandes inventos técnicos. Es durante el siglo XV, en específico en el año 1450, cuando se registra la aparición de uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, la imprenta, invento que se le atribuye al alemán Gutenberg. Gracias a este invento, los libros dejaron de ser elaborados uno por uno por pacientes monjes medievales para comenzar a reproducirse en serie mediante un sistema de tipos y láminas movibles de metal. Alumnas y alumnos que nos ven desde casa, los invitamos a investigar más sobre Gutenberg y la imprenta. ¡Uy, maestra Vero! Sí que hubo grandes cambios entre el siglo XV y el XVI. ¿Qué otros podemos mencionar? Mmm, si este periodo fue un periodo de inventos, lo fue también de exploraciones. Y es que en el siglo XV, a raíz de la caída de Constantinopla, a manos de los turcos, los europeos se vieron obligados a buscar nuevas rutas para comerciar con el oriente. Fue así que dejaron atrás el mar Mediterráneo para lanzarse hacia el océano Atlántico y con ello hacia el encuentro con otros territorios y otras culturas. Como nos dice nuestro libro de texto, el gran interés por obtener y acumular riquezas impulsó el desarrollo del comercio, las innovaciones tecnológicas y los viajes de exploración. Gracias a esto, Cristóbal Colón llegó a América en 1492, creyendo que había llegado a India. Pedro Álvarez Cabral llegó a las costas del actual Brasil en 1500. Américo Vespucio exploró el litoral sudamericano en 1501 y demostró que era un nuevo continente. Vasco Núñez de Balboa cruzó Centroamérica, Panamá, y llegó al Océano Pacífico. Y Fernando de Magallanes emprendió en 1519 un viaje alrededor del mundo que, tras su muerte, concluyó Sebastián el Cano en 1522. Estos viajes pusieron a los reinos europeos en contacto con los recursos y las culturas de América y abrieron nuevas rutas comerciales hacia África y Asia. Efectivamente, con los viajes de exploración, América apareció en el mapa. Y, pero por desgracia, también apareció la esclavitud, el colonialismo, la explotación de indígenas y africanos por parte del conquistador europeo. Veo, finalmente, maestra, que en nuestro cuadro aparecen otros dos cambios importantes que se registran entre los siglos XV y XVI. La división de la iglesia cristiana entre católicos y protestantes. Y la revolución científica, que trajo consigo nuevas formas de conocer y aprender el mundo. Efectivamente, Jenny, en esta etapa de la historia, la iglesia medieval, que anteriormente se hallaba unida bajo la autoridad del papa, se dividió. Un grupo de creyentes encabezados por el alemán Martín Lutero, desconoció la autoridad papal y se lanzó a la formación de su propia iglesia y religión. A este movimiento de separación se le conoce como reforma protestante. Y, finalmente, está la revolución científica, que si bien arranca en el siglo XV, se va a extender durante toda la época moderna hasta el siglo XVIII. ¿En qué va a consistir esta revolución científica? ¿Por qué se le llama así? Porque los europeos van a pasar de un conocimiento basado en sus creencias religiosas a un conocimiento construido con base en la observación, la investigación y la experimentación. Además, van a agregar la comprobación de hipótesis. Todo esto, en su conjunto, se le llama el método científico. Y va a llevar a los europeos, como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, a darse cuenta y demostrar que los hombres del medio Evo estaban equivocados. La Tierra no es el centro del universo. Es tan solo un cuerpo celeste que gira alrededor del Sol. ¡Qué maravilla! Los europeos pasaron de una concepción geocéntrica del universo, que creía que la Tierra era el centro de todo, a una concepción heliocéntrica, que se dio cuenta que el Sol era el centro de un sistema planetario en el que la Tierra y los demás planetas giran a su alrededor. Ni más ni menos. Los invito a investigar sobre la vida de Galileo Galilei. Por hoy, hemos terminado con la clase del día de hoy. Maestra Verónica Hernández, muchísimas gracias. Tenemos que seguir investigando la Edad Moderna, pero ser en la siguiente clase. Claro que sí. Bueno, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Renacimiento, panorama del periodo de historia de sexto grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima, pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. No ventan. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos. Flexionamos. Muy bien. Exactamente. Ahí. Muy bien hecho. Ahí. Bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar. Exacto. Nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Entonces, nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!